Mi mamá, que mañana, primero de noviembre, día de muertos, cumple 74 años de haber pisado esta tierra. Al bajar del barco, la alumbró el sol mexicano y la deslumbró el color de las flores de Cepasuchi. Estas imágenes sensoriales se le quedaron fijadas como un tatuaje en la piel y florecieron con el amor hacia México, que nos transmitió a nosotros sus hijos. Sus confidencias y recuerdos lograron que parte de estas páginas no quedaran en blanco. Agradezco a Marta Belmón, mi primera correctora, que por ahí anda, con tu actitud amable.